El rey del mundo, con su estreno, y nos asombra, qué maravilla, gente de luna, y el rey de majestad. Gracias su bienes, perfecto de su amor, tómase mi lugar, ya le acepto mi cruz, voy a abrirse a ti, y ahora vivirás hoy, tu amor Jesús te adoró, por lo que hiciste en mí. Gracias su bienes. 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 Gracias su bienes.